Vamos a traer el desarrollo, no sólo para un municipio, para dos municipios. Esta es una carretera, es una ruta nacional que nos va a conectar también a dos departamentos. Los vecinos, los agricultores, los transportistas, como lo decía el señor diputado Fernando Sanchinelli, van a tener mejores condiciones para poder trasladarse de un lugar a otro. Una carretera más segura, más confortable, que también nos va a ayudar al desarrollo económico, a la reactivación económica. Quiero pedirle a los señores de la empresa que hoy están presentes que por favor contratemos a la mano de obra local, que le demos oportunidad a la gente de estos lugares, de estas comunidades, para que puedan trabajar y puedan llevar el sustento a sus hogares. Más de 5.000 kilómetros le hemos dado mantenimiento a la red vial no pavimentada, más de 4.000 kilómetros de red vial no pavimentada, que también se le ha dado mantenimiento, y varios kilómetros más que hemos trabajado con mejoramiento, con rutas nuevas, que hemos pasado de terracería a asfalto en todo el país. No puede ser que hayan habido cuatro gobiernos que hayan venido a poner la primera piedra, porque si ponen de primera piedra en primera piedra, se necesitarían como 3 millones de gobiernos para que podamos completar la carretera. No puede ser. No puede ser que tengamos a San Luis Quilotepeque en el olvido, como se los dije esa vez. Hoy venimos a decirles que no venimos a poner la primera piedra. Venimos a decirles que hoy aquí con esta maquinaria, esta carretera principia, hoy y la vamos a terminar cuanto antes para poderle cumplir a San Luis Quilotepeque. Si Dios nos lo permite, con la aprobación del presupuesto en el Congreso, vamos a arrancar la carretera C-50 que va a unirnos, por ejemplo, desde el Jocotío, allá en Santa Rosa, hasta San Arate, pasando por Jalapa, en lo que va a ser un gran anillo de 50 kilómetros de la redonda de la ciudad, para que podamos llevar el desarrollo más rápido a todo el país. Jalapa lo tenemos en mente, a Jalapa lo llevamos en el corazón, porque no se vale que Jalapa esté en el olvido, y sobre todo municipios productivos, de gente trabajadora y valiente, como los jalapanecos, que merecen incorporarse al desarrollo nacional. Este sueño lo hemos esperado los pindultecos también. Ya en dos gobiernos este proyecto ha sido inaugurado y no se ha llevado, no se ha ejecutado. El día de hoy, nuevamente, agradecerle al señor Presidente de la República por ese sueño que el día de hoy se hará realidad. Dar a conocer que San Luis Gilotepeque es un pedacito de tierra escondido. Un pueblo con tradición, con cultura, que tenemos la voluntad, el amor, de decirle que San Luis Gilotepeque se va a desarrollar a través de este proyecto grande que hoy se está por iniciar, porque San Luis Gilotepeque vendrá el desarrollo, tanto económico como turístico. San Luis Gilotepeque es un pedacito de tierra escondido.